... Invitamos a Manuel para que nos cuente cómo ha sido también su experiencia como productor y como investigador. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Yo, pues, soy licenciado en pedagogía musical, soy músico y, pues, desde hace muchos años me gustó la investigación musical. Entonces me di a la tarea, pues, de entrevistar músicos mayores, bueno, y trabajé en la Universidad de Santo Tomás durante 13 años, allí abrí un espacio, los martes musicales, firmé muchos eventos de foros, conferencias, talleres, etcétera, de todo. Y, bueno, trabajé como profesor cátedra en la Universidad Javeriana en cuanto a música colombiana del Caribe y latinoamericanas. Y me di cuenta que investigué la música norteamericana, mexicana, argentina, pero llegué a la música de Colombia y me di cuenta que estamos en pañales. Entonces, desde hace más de 20 años vengo, pues, investigando las músicas de tradición oral y las músicas populares urbanas. Y siempre ando con mi cámara, firmo todo, pero yo nunca me imaginé que iba a salir, como ustedes, que iba a salir YouTube y esas cosas. Entonces, bueno, yo acumulé una cantidad de información audiovisual, porque me di cuenta que nosotros no tenemos memoria. Entonces, creé un canal en YouTube y fui subiendo videos, videos. Hoy en día tengo alrededor de 1.750 videos. ¿De qué? Pues de músicas populares, tradicionales, colombianas. Y ese es un documento que está al acceso de todo. Yo lo hago pensando en el país. Porque me di cuenta que nosotros como músicos estamos llamados a, pues, a contribuir al desarrollo de la música nacional. Porque estamos, yo, si soy yo de los poquitos músicos que me doy a la tarea de la investigación, me di cuenta que estamos pero lejos de conocer la historia de nuestro país musical, ¿no? Yo hablo de músicas populares tradicionales. Trato de hacer, ya hago programas de radio. Y cada vez me doy cuenta que por más que investigue, estamos lejos de conocer la historia de nuestra música, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto les digo que se ha convertido en un canal, perdónenme que no estoy hablando de protagonismo ni nada, sino un canal, pues, que ha servido de consulta, ¿no? También para, me escriben muchas personas del mundo y de Colombia, para estudiantes de música de pregrado. Entonces, ahí hay que van a encontrar en investigaciones que yo hice, por ejemplo, de campo. Yo fui a Alto del Rosario e investigué cómo se tocaba la tambora. Bueno, yo entrevisté a todos estos grandes machos que han fallecido. Entonces, ese es un testimonio que queda ahí. Usted ya lo comentaba, ¿sí? Entonces, eso es como una fuente de referencia para, pues, ahí toman, digamos, los comunicadores, bueno, y personas de todas partes del mundo que me escriben, oye, qué bueno que haya alguien que se dedique a promover nuestra identidad cultural, sobre todo. Y hay cosas también latinoamericanas, del Caribe, etcétera, ¿no? Pero, bueno, entonces la pregunta es, claro, entienda que estamos en un asunto, estamos viviendo tiempos de, pues, los cambios tecnológicos cambiaron el panorama, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, yo no me voy a quedar debajo del colchón, porque tengo un arrume así de KC, de BH, entonces empecé a digitalizar todo, y yo dije, no, yo que me quedo con eso ahí, pues lo voy a compartir a la sociedad, ¿no? Y también yo siempre invito a los estudiantes, a ustedes, firmen todo, porque Colombia no tiene memoria. Yo tengo videos de los años 30, pero en Colombia un video del año 80 ya es una joya. Entonces nosotros no tenemos memoria, ¿ves? O sea, audiovisual no tenemos. Entonces, bueno, todo eso ha contribuido, pues, a que por lo menos, es como una fuente de investigación, de consulta audiovisual, y a manera, pues, de audio, ¿sí? En distintos formatos, hay soportes en... Me ha dado la tarea de... Bueno, yo no soy coleccionista de disco, pues, hago parte de la Zodiscol y conozco coleccionistas de todo el país. Pero todo ese material, lo que ustedes se preguntan, y yo y todos, es, bueno, ¿esto circula? ¿Yo tengo acceso a esa información? ¿Es complicado por aquello de derecho de autor? Pues, sí, pero ya estamos viviendo tiempos de internet que toda la información está al alcance de la humanidad, a pesar de los derechos de autor y todo eso, es un poquito delicado. Bueno, entonces, bueno, yo hago programas de una serie toda la semana de música tradicional y popular colombiana, ya han visto 135 programas. Y aún así, cada vez me doy cuenta que estamos, pero lejos de conocer la historia de la música de nosotros, lejísima. Y, bueno, yo acudo a los coleccionistas, tienen, pues, soportes en vinilo, en formato 33, 78, 45 revoluciones por minuto. Pues, yo compro en el formato MP3 porque todos... O sea, almacenar discos, yo vivo en un apartamento pequeño, no me caben los discos, aunque vinieron de moda, estaban de moda los vinilos, todo eso. Pero, bueno, llevándoles con un disco duro de una adera. Y ahí está. Y yo comparto la información. O sea, el propósito mío es... Yo me he puesto a la tarea de decir, bueno, ¿yo cómo contribuyo a que... ¿Para qué me voy a quedar con la música bordada? No, hay que compartirla. ¿Ve? Y esa es la invitación que yo le hago a ustedes. Si nosotros vamos a contribuir al desarrollo musical del país, pues, nos toca entre todos, no sé, de alguna forma, cada uno, pues, desde lo... Esta mañana se hablaba acá de los textos, muy bien, porque ya todo está digitalizado. Y, bueno, esa es la experiencia. Y yo, la invitación es, firmemos todo, porque no hay memoria, no hay memoria audiovisual, ni sonora. Entonces, bueno, pues, eso es lo que yo podría decir de mi experiencia, podría decirle mucho más. Estamos cortos de tiempo, pero, pues, ahí seguimos contribuyendo, ¿verdad? Muchas gracias, Manuel. Y ahora, desde la experiencia de Nelson con entidad. Bien, buenas tardes. Como entidad documental, pues, el Instituto Popular de Cultura ha venido realizando un trabajo muy importante de memoria, de memoria audiovisual, realmente, también, sonora, fotográfica. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, el tercer documento, les voy hablando. El Instituto Popular de Cultura surge rápidamente, Abuelo de Pájaro, surge en 1947, es decir, el año pasado estábamos cumpliendo de 30 años de salvaguarda y patrimonio cultural de los colombianos. Aquí se pueden encontrar videos desde la década de los 60's realizado por distintos investigadores. Quiero, para ir avanzando, mostrar una cinta magnetofónica que me encontré hace poco, que me invitaron a un simposio del maestro Manuel Zapato Olivella. Entonces, este documento, que está en la cinta número 33, es, pues, hace parte de una cinta que aborda la musicología, fue realizado en el año 1973 en la ciudad de Cali, más exactamente en el mes de junio. Entonces, ellos abordan, ahí estaba el maestro Andrés Paro Tobar, el doctor de Buena Ventura, Manuel Zapato Olivella, Luis Carlos Espinoza, Jesús Pinto Murrea, y entre el público se encontraba la hermana de Manuel Zapata, de ella Zapato Olivella. ¿Cierto? Bueno, digamos que ellos lograron unificar un criterio. ¿Cuál era el criterio de ellos? El objetivo era el rescate del folclor, básicamente. Ahora que tú mencionabas sobre el acto tradicional. Entonces, el maestro Enrique Buena Ventura, digamos, para entrar rápidamente, destaca en su intervención digamos, él plantea algunos interrogantes en cómo se podía hacer o cuál podía ser la manera para revitalizar ese folclor. ¿Cierto? Si era que los pueblos volvieran a ejecutar ese folclor, si era lograr conservarlo en las zonas donde aún estaba vivo, o si era necesario apartar la radio, ¿Cierto? Que introducía una cantidad de música comercial que terminaba por alejar a la gente de su folclor. Pero más allá, el maestro Enrique Buena Ventura, este importante era maturo dramaturgo que era muy amigo al IPC, le surgió otro interrogante y estaba en relación con los grupos folclóricos, es decir, en el momento en el que el profesor consideraba agregarle algo a esa danza. Entonces, rápidamente escuchemos un audio del propio Enrique Buena Ventura. y cuál es la labor de estos grupos folclóricos, porque uno constantemente se encuentra, a mí me pasó cuando se me llamó a ver, a realizar la calidad de un grupo folclórico obrero que se iba a presentar en el festival y ellos bailaron, antes de bailar, el director me dijo yo les voy a mostrar un bambuco, unas guabinas con coreografía mía. Ahí empezamos ya con el problema, lo que están haciendo encima de ellos, ya lo que iban a empezar a hacer no era folclóricos. Si para peor bailar como bambuco una música de pasillo. Y así, ellos, de ahí hay la desorientación. Por ejemplo, hay un profesor de popular en una institución, este profesor considera que el folclore es un pobre y que él debe agregar algo y él agrega algo. Los alumnos de él consideran a su vez que deben agregar algo a lo que el profesor les enseñó y agregan algo. Y así, nosotros vamos a hacer un nuevo folclore, completamente nuevo, ¿no? Ese es el problema en gran parte con los grupos folclores. Bien, la siguiente intervención es del maestro Andrés Parro Tobar, digamos, él había viajado mucho a diversos digamos, congresos sobre musicología y él reconoció una tendencia circunscrita a los investigadores del mundo que estaban en relación directa con el Estado que debía estimular los repertores folclóricos, suscitar o promover nuevas manifestaciones, protegerlo ya existente e incluso elevarlos a la categoría de espectáculo. si yo soy un individuo de un país y estoy estudiando mi país y en el momento en que lo estoy viviendo y lo estoy estudiando me interesan las manifestaciones contemporáneas y me interesan aquellas que ya van a desaparecer y me parece que tiene una gran trascendencia registrarlas, conservarlas, porque van a desaparecer y porque han sido índices reveladores de una realidad social, de una realidad humana y afuera de tales deben ser conservarlas. Vale la pena rescatarlas de la absoluta estimación. Bien, para ir avanzando rápidamente la intervención de, voy a leer textualmente lo que dice Manuela Zapato y ella el folclor no es algo muerto, no es para disecar e introducir a los museos ponerles una etiqueta y despedir es todo lo contrario estamos en un pueblo que se multiplica es una cosa viva múltiple y cambiante. Bien, el maestro Manuela Zapato de Olivella digamos habla sobre la transformación del folclor y lo aborda de dos formas desde la invasión del pasado y una invasión moderna digamos esa invasión del pasado pues él toma como ejemplo la conquista ¿cierto? donde intervinieron los españoles imponiendo su idioma sus instrumentos musicales sus formas musicales se los impuso al negro se los impuso al indio y esa nueva forma esa invasión moderna pues que él resalta sin necesidad de que vengan los ejércitos conquistadores pues esa forma de invasión moderna como la radio la televisión ¿cierto? que constantemente desplazan no solo desplazan sino que se mezclan y van enriqueciendo diversos aspectos escuchemos al maestro en esto del folclore yo he sentido más como los años me van alcanzando que en cualquiera otra forma se me han caído algunos dientes y sin embargo eso a mí no me hace sentir bien pero cuando yo veo ¿no? a los mulatos de Cartagena que ya no le bailan la cumbia sino que le bailan uno el twist y que lo hacen bailando el twist a manera costeña y que yo no puedo ni siquiera imitarlo inmediatamente concluyo de que ya la generación del twist que va a ser la generación del futuro tal vez con otro nombre no con el nombre del twist ya es una generación que no me pertenece a mí ¿por qué? porque la formación cultural de los pueblos se va transformando de una manera tal que forzosamente lo dejan uno sentado a ver el camino bien y por último en la intervención de Octavio Marulanda él pone sobre el tapete el programa de actividades folclóricas ratificando que estaba comenzando a desaparecer de algunas formas que entonces era necesario urgente emprender la tarea de ir a los sitios o a las regiones separadas para saber quiénes eran cómo vivían qué hacían entonces él había que llevar los equipos necesarios para recopilar digamos para los distintos planos artísticos para la música para la danza no tanto para defender el folclor no tanto para tratarlo científicamente no tanto para estimularlo sino para empezar a conocerlo y a raíz de esto se viene una serie de trabajos con el instituto y el departamento de investigaciones folclóricas empezando en Guati en el año 1963 queda a pie a unas actividades digamos a raíz de esto llegan unas setas monetofónicas unas fotografías investigando los distintos trabajos etnográficos por ejemplo aquí están con la familia Torres realizan danza de los negritos los matachines esto es en diciembre dan en cuenta los diablitos persiguiendo a los jóvenes las balzadas cierto muy importante las balzadas en Guapi en el 24 en el Ojaran en el Monte y muchos otros documentos pues bueno y ya para finalizar no solamente se dedicaron a la cultura negra sino también a la cultura indígena entonces ellos llaman indígena cholos pero realmente no se caen verá y graban también música de los indígenas y por esto finalizo muchas gracias Nelson ahora para cerrar el panel voy a invitar a los participantes a que hagan sus comentarios teniendo en cuenta que hagamos una ilustración que nos muestran donde está la información quien la produce que tipo de documentos hay allí y como se puede llegar a ellos debo hacer énfasis en que no toda esta información es una información que está disponible y al acceso de una manera abierta y directa que hay aspectos claves que enfrentar no solo para la producción y la difusión y la posible apropiación de esos contenidos como una ley de derechos de autor que es muy restrictiva y que cada vez está destinada a proteger más allá de los intereses del autor como el creador al productor industrial esto no cuestiona ni la legitimidad de la tarea de uno ni de otro sino de la manera como el Estado ejerce el control y establece maneras de proteger la producción la circulación el acceso el mercado todos los aspectos que hay alrededor de este proceso y que inevitablemente nutre y enriquece las fuentes de investigación que es a donde queremos llegar como cada uno experimenta esta relación como la enfrenta desde la gestión de sus colecciones frente a los límites en la gestión de los derechos en el caso de nosotros pues la universidad distrital es una universidad pública la ley de derechos tiene un capítulo que habla de la excepcionalidad que existe para la investigación y la educación hay muchas cosas que circulan entre nosotros de manera abierta pero que otras que no circulan voy a colocar un ejemplo de los 14 trabajos de grado que han salido de nuestro centro de documentación relacionados con el patrimonio sonoro en los últimos cuatro años los trabajos de grado de los estudiantes suben a un repositorio institucional que tiene la universidad distrital pero la universidad no nos permite que al repositorio suban los archivos de imágenes ni los archivos de audio por no ser dueña de los derechos ni de los audios ni de las imágenes entonces es una cosa bastante restrictiva frustrante en muchos casos porque el corazón de los trabajos de los estudiantes está en los procesos de digitalización sonora de imágenes y la transcripción musical o sea que a duras penas suben los trabajos de la parte escrita de los trabajos ¿qué nos toca hacer entonces a nosotros? cuando un investigador ubica los trabajos a través de un repositorio que si está en línea la persona puede ir al centro de documentación si es un investigador se le puede dar acceso a un estudiante o una persona interesada en esto se le puede dar acceso a los archivos lo que no podemos hacer es como universidad desafortunadamente no tenemos la libertad pues de colgar todos los archivos que vamos avanzando en la web no nos lo permite igual situación sucede con las partituras sabemos que son 80 años después de huerto un compositor o sea que hasta que entra al dominio público estamos hablando de música anterior a 1930 más o menos sí entonces por ejemplo bueno les pongo un ejemplo la Biblioteca Nacional de Colombia pues ha ido subiendo al catálogo en línea sobre todo cuando todavía existía el centro de documentación numerosas partituras de compositores colombianos que entraban al dominio público pero con las otras fritos ahora en nuestro caso que estamos en una entidad de educación nosotros a cualquier estudiante le facilitamos las partituras para que sean interpretadas para que sean circuladas en procesos de investigación o de formación porque somos una universidad y ese es nuestro deber nuestro deber es ayudar hay que decir algo ¿no? que la facultad de arte SASAB que cumple 25 años nuestro programa de música allá se titula gente en los instrumentos tradicionales se titula un estudiante como artista llanero cuatrista llanero timplista en las tradiciones de las músicas nuestras aquí veo a una bandolista egresada que trabaja ahora en la filarmónica de Bogotá o no así entonces ¿qué tal que nosotros no hubiésemos permitido la circulación de las partituras de compositores colombianos para la formación de nuestros músicos desde el campo de la interpretación o desde la investigación o desde la generación de propuestas artísticas pues no habríamos podido educar a nadie de manera que yo creo que hay que diferenciar diferenciar el uso de la investigación y de la educación a los usos de la a los usos de la de la reproducción pública a los usos que tienen que ver con los espectáculos donde se cobra una volatería que se cobra y porque si no nos amparamos en eso simplemente cerraríamos la puerta al conocimiento de todo lo que poseemos yo siento cierto orgullo porque nuestro centro de documentación vive lleno de estudiantes todos los días no solo los que hacen allá sus trabajos de grado sino los estudiantes y se dan clases donde se escucha música donde hay donde se puede tener acceso a esas cosas pienso que hay que pensar en el archivo y en los otros de documentación como espacios vivos que interactúan con las comunidades que no son museos ni depósitos tenemos que buscar la manera de que eso interactúe con la formación de las personas de los jóvenes músicos como vean los que hoy en día están en formación y de los que estamos en otro momento digamos de nuestra vida profesional pero que debemos seguir produciendo unos conocimientos y circulando unos conocimientos en torno a nuestras músicas y contribuyendo a generar memorias sobre ellas escuchando a Gloria pues me pregunto por qué le tenemos miedo a la ley de derechos de autor casi todo lo que ella dijo está permitido porque así como lo aclaró hace parte de las excepciones y cuando los materiales protegidos son usados con fines educativos tiene que son una excepción igualmente existe lo que llama la ley el derecho de cita que no solo es aplicable a los libros a la literatura sino que es aplicable a la música entonces todo tiene una salida y lo que se debe aprender es a no tenerle miedo al uso de la música protegida o a la ley de derechos de autor sino simplemente hacer las gestiones que se deben realizar cuando se va a hacer uso de una obra protegida siempre es hacer un documento de solicitud a quien controla los derechos decirle que uso va a tener si es una fijación que se incorpora a un nuevo producto protegido que es inclusión si es inclusión se le debe dar un tratamiento diferente pero a la vez hay excepciones para cuando se hace la inclusión de una obra protegida en una nueva obra hay siempre salidas que de pronto por la falta de tener un conocimiento práctico de la gestión que se debe hacer y a través de qué entidad no se pone en práctica si pues rápidamente uno siempre ha visto lo de los derechos de autor como una piedra en el zapato siempre ha sido ese el asunto el instituto tiene por ejemplo unas fotografías con sus respectivos negativos allí creo que no hay inconveniente usted debe saber más sobre esto esa es una pregunta que yo estoy haciendo en este momento aprovechándolo aquí la fotografía también es objeto de protección como obra artística entonces tiene un trámite similar para que esté protegida es necesario que haya un registro cierto en el ministerio de gobierno de interiores en la oficina de propiedad de derechos de autor de la dirección general del derecho de autor si si se hace el registro como parte del inventario de la entidad cultural pues se puede hacer de tal manera de registrar el autor de la fotografía y buscar la autorización o pedirle a la familia que haga el registro en la entidad correspondiente y que dé la autorización para hacer uso de ella sin costo porque el objetivo es cultural bueno ya los dos últimos minuticos nada pues es un tema muy delicado pero gracias maestro Humberto y Gloria por mencionarlo mire en mi caso yo doy créditos yo todos los videos que subo a youtube coloco una descripción y digo que son con fines educativos pedagógicos pero doy créditos de la fuente donde lo saqué si es en el caso mío pues yo digo bueno lo firmé yo pero mire lo que está pasando por ejemplo les digo yo fui a la barranquilla al carnaval y filmé así entonces se filtraba una hora de un pico un pico que es música así de fondo y entonces por ese fragmentico bloquean el video miren lo que está pasando y en el caso de los audios de los programas de pues yo mis programas son de música desde los años de 1908 hasta acá y yo siempre doy los créditos de donde lo tomo y estos son fines educativos o sea que por ese lado creo que no haya problema si, si lo que más que entender la ley de derechos de autor es un poco complejo hay abogados especializados que a veces se enredan porque en la obra hay derechos morales y derechos patrimoniales los que son obligatorios son los derechos morales el autor no puede renunciar a su derecho moral los patrimoniales se pueden ceder y al cederlos puede cederlos en el caso de la música a un editorial o también en el caso de literatura a un editorial y cuando lo ceden el que controla es la entidad a la que se lo ceder el crédito está muy bien el caso del picó si todo necesita ser lo cederlo si es una inclusión efímera que es simplemente cuando se pasa y se escucha algo de música como parte del ambiente eso es una excepción pero hay que asesorarse para saber qué es lo que hay que hacer bueno se nos acabó el tiempo yo agradezco a los panelistas agradezco sus contribuciones sus reflexiones y quiero cerrar haciendo notar que las entidades documentales de la música están llenas de documentos huérfanos documentos inéditos y muchísima información sin procesar es una información que aunque exista no hay manera de acceder a ella porque no está caracterizada identificada clasificada de manera que toda esa información esté al alcance aquí tenemos ejemplos de los avances que tenemos hasta hoy pero debo hacer énfasis en que hay estudios que han demostrado las enormes limitaciones que tienen los investigadores para poder llegar a la cantidad de fuentes disponibles que no están caracterizadas ni descritas ni clasificadas ni catalogadas para poderlas poner a servicio muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes